Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video, en esta ocasión les traigo el análisis del Team of the Week número 11 Sé que se los traigo un poco tarde, pero es que el día de hoy salió un equiparro brutal gente Primero que nada recordar cómo nos fue la semana pasada Decir que los jugadores del equipo titular que recomendé subieron todos Pacheco 33 mil monedas, le recomendé 26, en el mismo caso Romagnoli Mendy no lo recomendé, Rafinha lo recomendé, Sotan 83, también salió bien la inversión También el caso de Lautaro, Iago Aspas, también salió bien la inversión Y eso sería todo, no me recordarás que salió bien las inversiones Y pues vamos al banquillo, con este tiempo de buquita esta semana El banquillo incluyendo la reserva no veo nada más que tal vez este Foshberg Que lo puedes comprar a 10 mil monedas y a Rafinha, estos dos jugadores por más que nada equipo y liga Los pueden tratar de comprar 10 mil monedas y esperar que se vendan en unas 12 mil monedas Más o menos, a lo largo de la semana serían los únicos gente realmente Que veo que del banquillo que pueden costar más del descarte Rafinha se podría vender incluso por 15 Así que pues serían los únicos que recomiendo Rafinha lo compraría hasta en 11 mil monedas Para un poquito de riesgo pero está bien Anthony López en portería media 86, las medias 86 siempre las recomiendo usar para tradear Recomendaría que tratar de comprar entre 22 mil y a lo largo de la semana O al fin del tiempo de buquita se va a poner unos 30 Tripier banda derecha, 28 mil monedas hasta ahorita Este tripier a lo largo de la semana lo vas a poder agarrar en 18 mil porque no es una carta muy top Pero tiene buena media así que si lo compras en 18 mil vas a poderlo vender en unos 25 Cuadrado sería el otro Buena carta este cuadrado, 115 mil monedas No los vale los 115 mil Va a bajar de precio evidentemente Tampoco no hay muchos laterales derechos en la serie Yo creo que se va a poner por unas 60 mil monedas 60 mil me parece un buen precio de compra Y venta, bueno 50 mil Ojo, 50 mil precio de compra, 60 mil precio de venta Banda de derecho Otavio, me parece que No vale la pena arriesgarse con este Otavio Milinkovitsavich 120 mil este ahorita es un precio descabellado para Milinkovit No va a valer eso Precio de compra me atrevería a decir 45 mil monedas Precio de venta, 60 mil yo creo Pogba, muy caro, medio millón No recomiendo tradear Pero ojito que es una cartaza, eso sí Huminson también, no recomiendo Muy caro, muy muy caro Luego tenemos aquí a Salah Medio millón también, está demasiado caro Tampoco recomiendo tradear con jugadores tan caros Piatek, este Piatek Distante descarte No recomendaría porque no creo que suba la verdad Tenemos aquí un caso interesante Zaha Sif, es su carta Sif El If está por 120 mil monedas Este Sif está por 230 Me parece muy caro Aún así si ustedes quieren correr el riesgo Yo creo que se va a poner por 170 mil Y se va a establecer el precio de venta en unas 190 mil Por si quieren arriesgarse Me parece muy arriesgado de todas maneras Decir que recomiendo que prueben Ojalá si les salga rojitos Si les pudiera salir rojitos Si no, sería interesante que probaran estas cartas Este Saha son Como Pogba Y también Salah Se me veían cartas espectacularmente brutales Para que prueben Pero obviamente son muy caras Esperemos les salgan rojitos Y si no les salgan rojitos Tienen la posibilidad de probar Este milinco Es caro pero yo no me parece muy top La verdad no lo probaría Pero este cuadrado Vale 110 mil monedas Y me parece que es una carta muy top Y muy interesante para probar Incluso este Octavio No tiene tan malos números Rafinha tampoco Pues si usan ahí Tiene perfect link con Neymar Ojito es un buen punto ese Así que sería todo La verdad Jugador barato para probar esta semana Solo veo a cuadrado Y caros Pues hay bastantes Hay un equipazo Eso si Ojalá les salga alguno en sobres Gente Y pues bueno Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en suscribirse Si no más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima